Hemos hecho hoy la presentación de lo que le habíamos anunciado días anteriores. Hemos presentado tres cartas manuscritas, de puño y letra, por Cariño Chazarreta, que fueron encontradas por su hijo, por el creyente de la causa, el señor Cristian Ortega Chazarreta, entre las pertenencias de su madre a aproximadamente 10 días. Y bueno, eso es un material probatorio importante porque es un material peritable, relevante, para la autopsia psicológica que ya empezó a realizarse, por orden del señor fiscal, el cual muy latinadamente dispuso esta medida de prueba novedosa en la justicia de Catamarca, que consiste en, bueno, en evaluar, analizar todas las relaciones que ella tenía, familiares, de amistad, sentimentales, para poder determinar en qué estado psicológico, psicoemocional se encontraba al momento de su muerte, a lo efecto de Cora Tecner, si es posible, digamos, con probabilidad el suicidio o no, ¿no? Y ya de ir descartando esa hipótesis totalmente para ya abocarse al asesinato, ¿no? Pero aún en el caso de que es el suicidio, también ver la posición de que no haya habido una inducción al suicidio, una mitigación al suicidio, lo cual es delito, ¿no? Y determina en su momento el intrigador, ¿no? Entonces, esas cartas manuscritas son muy importantes, son tres cartas manuscritas, dos están datadas, o sea, dos tienen fecha, la tercera no, que ella le dirige a quien ella creía que era su padre ideológico, su progenitor, a quien nunca conoció, pero que ella necesitaba conocer imperiosamente para cerrar su vida, su historia, su identidad, y ahí de esas cartas surge esa necesidad de ella o algo que le acompañó toda su vida, como algo que le faltaba, ¿no? Esas cartas parece que finalmente, obviamente, no las envió, por eso estaban en su poder, y bueno, eso, como digo, es un material peritable muy importante para la auto-opsia psicológica. Bueno, se manejan varias hipótesis, e insistimos en el consulto en relación a esto, ¿no? La posibilidad del suicidio, de acuerdo a las características, todavía no se sabe cuáles son las características que ha tenido el cuerpo que se encontró, los restos que se encontraron, para pensar en el suicidio. Bueno, nosotros en la querella tuvimos accedido al expediente recién el día 16 de junio, el fiscal nos lo va a entregar en su totalidad, porque es bastante voluminoso, se está digitalizando, ese va a ser el formato en el que nos va a entregar, y ahí nosotros vamos a poder acceder a la totalidad de lo que el fiscal está investigando. Pero, por lo pronto, les puedo decir que, efectivamente, como usted dice, lo que se encontró en el cuerpo es alrededor de un 20-25%, son restos, no es un cuerpo. Un material cadavérico escaso, que, bueno, justamente por eso la pericia antropológica que se está haciendo ahora en la provincia de Córdoba, en un instituto científico que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, a donde se fue el fiscal a acelerar el resultado de esa operación, se va a determinar con esa pericia, en primer lugar, la data de la muerte, o sea, la fecha, más o menos, de la muerte. Y, segundo, esperemos que pueda arrojar también la causal, porque como es escaso el material cadavérico, no es un cuerpo, entonces, quizás la causal, bueno, no podemos saber si los científicos antropólogos forenses van a poder tener la causal con tan escaso material cadavérico, esperemos que sí. Y el hecho que se haya encontrado ahí, en el lugar por donde se fue en su momento la búsqueda, ese material esparcido, bueno, obviamente eso es lo que también torna muy probable el asesinato, por supuesto. Por eso las líneas de investigación que manifestó el fiscal ahora son esas, son todas, se está investigando todo, se está investigando un posible suicidio como tener un posible asesinato, ¿no? Y bueno, y el momento clave para poder inclinarnos hacia una o dos es, una u otra, es cuando lleguen las próximas semanas ya la pericia antropológica, que arroje la data y esperemos también la causal de muerte. Pero, mientras tanto, la pericia autopsicológica, bueno, va aclarándonos también o despejando la posibilidad de suicidio. Doctor, en un principio el caso ha tenido dos personas que han sido detenidas, pero también se hablaba de la posibilidad de una tercera persona que también podría ser investigada o también por donde podría ir alguna línea investigativa. ¿Se sigue manteniendo eso? Sí, sí, por supuesto. Es una persona con la que Karina mantiene una relación sentimental y, bueno, es un actor también del escenario de los hechos y el fiscal también, bueno, ya desde un primer momento investigó y, bueno, desde el momento que se acredita su muerte y, en consecuencia, aparece la posibilidad del asesinato, todos los protagonistas, todas las personas que han tenido vinculaciones con ella, empiezan a ser investigados y, bueno, y esta es una de ellas, realmente sin dar nombre, es una línea investigativa, es un sujeto también a investigar y, de hecho, de la querella nosotros vamos también a solicitar que así sea y se sigue profundizando esa investigación, sobre todo y más que todo, por supuesto, aún más todavía, si es que el resultado de la prensa antropológica arroja que hay un asesinato, por supuesto, porque hay que equivocar al asesino.